No entiendo de colores, ni de razas ni fronteras Y la de los corazones será siempre mi bandera Son los mismos sentimientos, jamás llorar y sueñar Pero a veces los mayores en pelear se desempeñan Qué maldad de qué lugares pisamos la misma tierra Qué maldad que cuando hablen la mitad yo ni lo entiendo Salve, hola, bonjour, no eres diferente, yo soy como tú Hey, cajalo, ay, chao, levanta la mano, suéctate a mi lado Salve, hola, bonjour Hey, cajalo, ay, chao Y no permita que nadie nos separe Por mucho que te digan somos iguales Y yo no entiendo ni de idioma ni colores A mí lo que me importa son los corazones A mí lo que me importa son los corazones Ya me lavar mi copa me asoge calor Yo muevo con gracia como el farro me enseñó Bailando la vida se va diferente Tira pa'lante siempre Qué maldad de qué lugares pisamos la misma tierra Qué maldad que cuando hablen la mitad yo ni lo entiendo Salve, hola, bonjour, no eres diferente, yo soy como tú Hey, cajalo, ay, chao, levanta la mano, suéctate a mi lado Salve, hola, bonjour Hey, cajalo, ay, chao electrónicamente Lo bailaари, lo baila París Báilalo, bailalo, bailalo, lo baila Lo baila Barsovia, lo baila Berlín Báilalo, bailalo, bailalo, lo baila Y todos los Amicos que está en mi madre Ayeré, ai, nere, ai, nere, ai, nere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!